Estamos en televisión, en el canal I, estamos en TV Familia. Y además pueden ver toda la colección con todos los programas de radio y televisión en nuestra página de YouTube Gerencia para Todos. Y también seguirnos, recuerden, nuestro Instagram y Twitter, arroba Gerencia para Todos, tiene muchísima información de primera mano, por eso está en los idiomas originales. Creo que es importante cultivar el tema de la globalización en el buen sentido y de la información global. Seguimos conversando con Jean-Luc Cuat, filósofo, autor del libro Filosofía y de la Antropología, Lettre, y con el doctor Carlos Vidal, abogado y gastrónomo. Vamos a redondear los conceptos fundamentales del progresismo como tesis filosófica. Una sociedad progresista es una sociedad que tiene tres campos, el campo económico, el campo social y el campo político-bolídico. Y una sociedad progresista tiene que, a nivel económico, optimizar su creación de bienes y servicios. Una sociedad progresista tiene que optimizar los derechos del ser crimen en este grupo social y una sociedad progresista tiene que mejorar, optimizar la calidad de vida del ciudadano. Eso es una sociedad progresista. Y todo eso, Rafael, muy importante, todo se puede hacer a través, por supuesto, de un elemento esencial que es la educación. Sin educación, por supuesto, no vamos a hacer exactamente nada. Por eso promovemos los valores de la lectura, que sea en papel, digital, etcétera, de información, por supuesto. Bueno, queremos hacer aquí, en este programa siempre queremos innovar, queremos ese principio general, por eso también nos acompaña en este programa el doctor Carlos Vidal, abogado y gastrónomo, y el filósofo Jean-Luc Cuat. Y vamos a hacer una combinación de este momento en adelante en el programa, que es el tema de la filosofía y la gastronomía. Y en ese sentido, el doctor Carlos Vidal tiene unas primeras reflexiones. Bueno, sí, como estábamos conversando en el intermedio, la filosofía tiene mucho que ver con la gastronomía, aunque pareciera cosas muy distantes, ¿no? La filosofía del buen comer, la filosofía del nutrirse, la filosofía que te lleva a disfrutar de las cosas buenas en la mesa. Y las buenas ideas que surgen también. También, por supuesto. Ahora todo esto tiene que ver también de la filosofía de los pueblos, las costumbres, la historia, la geografía, porque esta cultura gastronómica tiene una filosofía en esencia. Por ejemplo, vamos a ilvanar más todavía, vamos a involucrarte a ti como economista, y resulta que hay una filosofía económica, porque la gastronomía es la industria mundial que mueve todos los millones de dinero en cualquier cono monetario que tú lo coloques en el mundo, dólares, libras, euros, bolívares, yenes, lo que tú quieras. Por cierto, es muy conectada también con el turismo. En el caso de Francia, por ejemplo, la combinación... Te voy a dar un marco sobre el turismo también, porque tenemos mucho que ver en esa empatía de esas dos ramas, de otras dos áreas, y estamos involucrados dentro de proyectos turísticos, nuestro grupo económico, que ya te voy a dar, ya se los voy a entregar a ustedes también, como primicia, aquí en el programa de Rafael Nieves, amigo de vieja data, ¿no? Un tubazo, como que se le dice, ¿no? Excelente. Que no me da oportunidad en mi programa, porque yo no puedo hacerlo en mi programa, ya que está estrictamente definido como un bloque gastronómico, en la radio Play 95.5 FM. Ahí pueden escuchar... A los sábados de 6 a 7 y 30. Pero vamos a continuar esto, invanando con la filosofía y la gastronomía, y empatándola con la economía. ¿Qué pasa en estas tres áreas? Bueno, las empresas quieren obtener ganancias. ¿Qué mejor demostración de una filosofía empresarial y la economía? El manejo de aquella madeja, ¿no? De hilos que se mueven como un muñeco, ¿no? Que Coca-Cola vende 1.600 millones de botellas diarias en el mundo. Cada segundo que pasa 24 horas del reloj, se venden 75 Big Mac por segundo en el planeta. Imagínate esta filosofía empresarial que nosotros estamos desperdiciando. Por cierto, no tienes esos números, pero en producción de vino. Bueno, fíjate... Pero está cerca. Ahorita te voy a decir algo. El mayor exportador de vino mundial en la actualidad es Chile, ¿no? Pero Chile se ha dedicado a ser de su marca país, ¿no? El país del vino, ¿no? Tienen alrededor de casi 200 etiquetas de vino premium. Acuérdate que ya no es el vino patero y el clarete, como se le dice aquí el vino artesanal que se realizaba. Es de la que descubrieron que se podía hacer en acero inoxidable. Ya el vino patero y el vino clarete quedó para familias con fincas muy pequeñas, en realidad. Ahora, lo que mencionas es muy interesante. Quisiera también la reflexión, la breve reflexión de Jean-Luc Cuat, el tema que tú colocaste vital, que es gastronomía más turismo. Y el caso de Francia. Sí, interesante. Jean-Luc, brevemente, ¿tus reflexiones al respecto? Mi reflexión en relación a la gastronomía, por supuesto, estamos en el mundo de la filosofía porque estamos en el mundo del placer. Y la gastronomía... Los hedonistas. Exacto. Estamos en el mundo de la hedonía. Exacto. Del mundo hedonista y del mundo epicurial. Y estamos todos buscando la felicidad y el bienestar. Es decir, que la gastronomía está dentro de estos elementos que crean bienestar, como otras cosas, por supuesto, que no voy a nombrar ahora. Pero son elementos esenciales de la cultura y justamente de darse la oportunidad de llegar a estos grados de placeres. Estamos hablando exactamente hace rato del porqué de algunos platos que podemos conseguir en algunos países. Nosotros, por ejemplo, tenemos anca de ranas. Comemos anca de ranas. Y, claro, un momento divino, parece como un pollo. Como el morocoy. Ustedes comen morocoy, ¿no? Sí. Es un poquito similar. Parece como un pollo. Y entonces, yo me diré una vez, ¿por qué nosotros comemos anca de ranas y en otras partes no? Eso viene de la amburuna. Eso viene de la amburuna. No había nada que comer y se comía cualquier cosa. Es por eso también que comemos caracoles, ¿no? Con la misma salsa, por cierto. Con perejil, ajo y mantequilla. Entonces, es un mundo fabuloso. La gastronomía es un mundo fabuloso justamente porque nos permite tener un grado de bienestar. No, de hecho, aquí tenemos una sección que se llama Observatorio Gastronómico. Y, de hecho, hemos invitado a varios gastronautas. Bueno, como el doctor Vidal, que es el término que usamos aquí, gastronauta. Entonces, he hecho varios viajes gastronómicos. Claro que sí. Y, fíjate que, inclusive, tú paseas la gastronomía por las redes, por internet. ¿No? Y ves la evolución del pronunciamiento de aquellos que se dedican a la gastronomía. ¿Cómo decidiste tú desarrollar estos conceptos y estas ideas? Originalmente tú eres abogado, pero ¿cómo tomaste esa decisión de adentrarte en este mundo y convertirte ahora en un gastronauta? Así lo denominamos en este programa. Ahora te voy a decir, a todos nos gusta comer bien. Pero ya tú lo estás haciendo con un carácter científico. Ahora a todos nos gusta comer bien. Lo que pasa es que a veces uno está en el momento indicado, en el sitio que debe ser. Esto empezó, esta aventura gastronómica comenzó en el año 1980 por cuestiones de la vida, ¿no? De estas carambolas. Siempre me gustó trastear en la cocina, pero nunca lo había visto como una filosofía de vida. Sí. ¿No? No, sino como un, ¿qué hacer? Sencillamente un me gusta. Un like, como dicen ahora, ¿no? Ah. En las redes. Resulta que estaba en una reunión de una novia que yo tuve en esa época, en el año 80, y el vecino, que el de abajo, era el novio de la vecina, era el chef Patrick, el del restaurante Patrick, de Torsuzzi, que quedaba en las Mercedes, en la avenida principal de las Mercedes, el restaurante Patrick. Y me dice que si yo quería hacer un curso de cocina, de trotería, trotería es aquel que hace terrinfo, angra, paté, ¿no? Y me llevó a casa del profesor Robert Probotz, nada menos, en el gaseo. Nada menos me llevó allá. Y entonces hice mi curso, que no había escuelas de cocina en Venezuela. Estabas en el elicio. Exactamente. A mí no había escuelas de cocina, y ahí empecé yo a manejar, como es debido, cubiertos, cuchillos, maderas, y ese tipo de implementos para empezar a hacer esta aventura gastronómica. Entonces, esto es una cultivación que viene de, estoy hablando, 40 años de trabajo, ¿no? Y entonces después he hecho cursos de chacinería, barista, bartender, panería básica, corte sashimi, y bueno, otras cositas por ahí que van acompañándote. Muy bien. Que van acompañándote. Yo te puedo acompañar, pero no como durmés, sino como dormán. Ahora, lo que sí te puedo decir es, si yo no aprendo el lenguaje de los cocineros, de los cibaritas, de los gastrónomos, de los que escriben, no puedo hablar con ellos. Pero tú tienes la ventaja porque tú demás tienes el oficio. Ah, por supuesto. Y por eso es que hablo con ellos. Y he obtenido unas entrevistas enormes con gente que en mi vida me imaginé que me podían abrir la puerta hablar yo con Virgilio Martínez, con Antonio Durí, con Carmen Roscayeda, con Paco Roncero, con Quique de la Costa. Son personalidades, con el maestro Arzac, personalidades de la gastronomía mundial que, caramba, a cualquiera le ponen los pelos de punta, ¿no? Interesante. Ya vamos a seguir conversando con el doctor Carlos Vidal y con el filósofo Jean-Luc Cuat. Luego la siguiente pausa. No se vayan. Sigan con nosotros aquí en TNRadio.com. ¡Gracias!